¿Cómo dice? ¿Cómo dice? La sombra sonidera de Calvia ¡Vámonos! Teresa es mi lindo amor Por eso le canto yo Teresa es mi lindo amor Por eso le canto yo Y yo le canto esta canción Que lleva mi corazón Y yo le canto esta canción Que lleva mi corazón Teresa, te llevo a mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Teresa, te llevo a mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Teresa es mi lindo amor Por eso le canto yo Teresa es mi lindo amor Por eso le canto yo Y yo le canto esta canción Teresa, te llevo a mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Teresa, te llevo a mi corazón Teresa, te llevo a mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Teresa, yo te canto esta canción Teresa, te llevo a mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Leo, 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 Leo Gracias por ver el video.